y parceritas, lo que más se complica o últimamente he visto que se le complica mucho a los aprendices, no es tanto la línea del acero sino la línea de la punto 5, entonces en este caso decidí dejar la línea de la punto 5 de última para marcarla de última y se den de cuenta cómo se borra esa línea entonces, fíjense si nosotros nos concentramos bien en borrar esa línea de la punto 5 el degradado va a quedar perfecto entonces, pónganme en atención si les está gustando la transmisión, opriman el corazoncito van a abrir la palanca la palanca abierta es la línea de la punto es con la que vamos a marcar la línea de la punto 5 listo, palanca abierta cuando está la palanca acá abajo para los que no saben qué es palanca abierta y palanca cerrada palanca cerrada es cuando la palanca está acá arriba y palanca abierta es cuando está acá abajo la palanca abierta, o sea, cuando está acá abajo lo que hace es que quita menos cabello menos cabello y cuando está la palanca arriba corta más cabello listo, entonces fíjense palanquita abierta marcamos la línea de la punto 5 la voy a marcar bien clarita para que ustedes la vean y les voy a decir cómo la borran ok ahí está mira ahí se nos marcó tenemos la de la 0 y la de la punto 5 esta que se marca acá es la de la punto 5 fíjense la marcamos hasta la parte de atrás de una vez y lo van a hacer de dos maneras les voy a mostrar dos maneras de eliminarla una fácil y una un poco difícil listo entonces fíjense la fácil es con esta guía listo todos saben que esta guía es la misma punto 5 pero si dejamos la palanca abierta y le ponemos esta guía esta guía con la palanca abierta y nos vamos a borrar esa línea esta línea esta no la de la esta la de la 0 esta esta relativamente ya se la prenden casi siempre se les complica o el degradado se les queda feo es porque no saben eliminar esta línea entonces vea ponganme la atención con la palanca así abierta y con estos dos dientecitos de aquí de la esquina con estos dos de acá de la esquinita van a borrar esa línea de la punto 5 ok si se fijan aquí ya se empezó a borrar listo ahí está lo voy a hacer en este pedacito con la guía con la guía de la punto 5 listo ahí fíjense ya se empieza a ver menos pero si quiero que se borre más la voy a subir hasta la mitad recuerden que la palanca en la mitad es cuando está aquí en la pura mitad listo entonces vuelvo y lo paso con los dientecitos de las esquinitas y fíjense como esa linecita se va ahora así del todo ya ya no se nota la línea ya no se nota la linecita ok entonces esa es la manera fácil esa es la manera abrimos la palanca y limpiamos recuerden que esto yo le llamo limpiar ok y la manera un poquito difícil para los que ya tienen más experiencia con la máquina y ya tienen más práctica es de la siguiente manera con la palanca abierta abierta y con los dientes de las esquinas van a eliminar esa línea si me entienden porque es la misma .5 es la misma listo de aquí para acá con los dientes que están hacia la palanca y de aquí para allá con los dientes que están en el otro lado listo entonces fíjense que si se puede borrar esa línea de la .5 para que el degradado nos quede bien bonito parceros ok miren si se fijan como va quedando ya el degradado con esta misma yo arreglo detalles que trabajo con la máquina como si estuviera haciendo pointing o sea trabajando con la punta de la guía o de las cuchillitas miren listo si se fijan vean como se va arreglando el corte eso se hace por los laterales por detrás el mismo paso a paso se hace por todos lados listo entonces fíjense bien como se borró esa línea de la .5 sin ningún problema parceros sin ningún problema ok eso es para que se lo aprendan parceros porque porque muchas veces o últimamente he visto que más que todo se les complica esa línea ahora si se fijan la del acero al nosotros hacer eso ya simplemente subimos la palanca hasta el siguiente nivel listo y borramos esa línea del acero vean lo mismo con las punticas con estas punticas de acá borramos esa línea del acero miren parceros ok fíjense como queda eso de bonito el degradado bien limpiecito bien pulidito si les está gustando la transmisión parceros opriman el corazoncito a ver quiero ver esa pantalla roja 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 de corazoncitos para darme cuenta si si les sirvió este tutorial parceros listo entonces quiero ver los corazoncitos para darme cuenta si si les sirvió quiero ver esa pantalla llena 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 de corazoncitos a ver háganle que lo único que tienen que hacer es oprimir ese corazoncito ta 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 listo no es más eso es todo parceros fíjense como queda el degradado de bonito bien pulidito bien elegante ya bien bien elegante parceros y para decirles y darle las gracias porque el día de hoy ya llegamos a los 700 mil seguidores parceros el día de hoy ya llegamos a los 700 mil seguidores cada día estamos más cerca del millón parceros entonces este no es un triunfo solamente mío sino también de ustedes porque yo sé que los que me siguen desde el principio y si todavía me siguen viendo ya hoy en día son barberos profesionales listo y muchas veces mis trucos o mis tutoriales les ha servido de mucho entonces Dios me los bendiga los quiero mucho y cuídense chao 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 Gracias.